En el canal Unirío, nuestro primer año y estamos sumándonos a la celebración también del 9 de julio que se está anticipando en el campus universitario. Nos vamos a asomar para compartir con ustedes cómo se están desarrollando estas actividades previstas. Se está ya congregando toda la comunidad universitaria en el anfiteatro porque es aquí donde se realizará el izamiento de la bandera y posteriormente todas las personas se van a dirigir al aula mayor donde tendrá lugar el acto que está previsto con literatura, música, baile, como nos anticipaba Rosa, la participación de los alumnos de la sala de 5 años del Jardín de Infantes Rosario Veda Peñalosa. Van a estar presentes los talleres de cultura de la universidad, el taller Folclore Vivo a cargo del profesor Marcos Faletti. Muestras artísticas van a estar poblando esta mañana del 7 de julio, así que vamos por supuesto a sumar las cámaras de Unirío TV para compartir con ustedes toda esta movida a propósito de la celebración del Día de la Independencia. Y hoy tenemos la visita de alguien muy especial, muy caro para los sentimientos del canal, se trata de Claudia Ducatenseiler, es la directora de Unirío. Gracias por estar acá, Claudia. Gracias a ustedes por esta nota que quieren hacer por el año de aire que tenemos con el canal. Si había alguien con quien teníamos que hablar y alguien que pueda hacernos un raconto de lo que significa tener este canal un año al aire, eras vos. Bueno, la verdad que es un año de aire del Unirío TV y son 30 años de producir contenidos y estar también saliendo en la frecuencia del canal de cable. Es un trayecto largo que hemos recorrido y la verdad que si bien se han ido cumpliendo los objetivos para llegar a este momento tan especial, siempre cuando se festejan estas cosas el festejo real es con la gente y con los equipos de trabajo. Un canal al aire implica un enorme esfuerzo institucional y hemos llegado con éxito a cumplir este año porque hay un equipo que incluye a todos los aquí presentes, porque hay una conducción universitaria y ha habido otras también, hay que decirlo, obviamente, que han permitido ir cumpliendo las etapas para tener un canal al aire que no es otra cosa que poner a la universidad el servicio de la sociedad que la contiene. Lograr que el 7 de julio de 2016 Unirío TV saliera al aire significaba el logro de muchos objetivos que venían trabajando durante muchísimos años y a partir de allí, por supuesto, esos objetivos también mutaron y abrieron un abanico de posibilidades que estamos explorando recién. Y como nosotros decíamos, cuando en general el sistema, hay que decir que, bueno, me dicen, nos vienen a visitar, la Universidad de Río Cuarto tiene el privilegio y la responsabilidad, además, a través mío, coordinar este proyecto a nivel nacional, o sea, cuarenta y pico de universidades embarcadas en la construcción de medios universitarios. Decíamos en general, y en la Universidad de Río Cuarto también, inaugurar el canal era recién estar en la gatera, o sea, estás en la gatera y a partir de que empezás a emitir, como bien vos decís, empieza a abrirse un abanico de posibilidades que tiene que ver con las lógicas cotidianas de trabajo, con la producción de contenidos, con la transmisión, con la inclusión de nuevos y variados y especiales contenidos en nuestra grilla para que vaya teniendo un mejoramiento. Nutrirlo de lo que fue el sentido del canal, que es profundizar en la producción propia, o sea, hacer que nuestro canal de aire sea un espejo de la sociedad que contiene ese canal. Ese fue el sentido también para la creación de estos canales locales y regionales en distintos puntos del país, y las universidades asumimos la responsabilidad de decidirnos a tener estos medios propios. Y a través, Claudia, de estas producciones propias también, hacerles saber a la gente de qué se trata un canal universitario, porque por allí era toda una novedad, ¿no? ¿Qué significaba un canal de la universidad? ¿Qué se transmitía en un canal universitario? ¿Qué contenidos suponían? Bueno, eso es justamente este asunto de ir explorando, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que nos proponemos? Uno podría decir, bueno, vamos a dar clase, vamos a tener docentes hablando de toda la parte académica, o vamos a abrir las puertas para ver qué pasa en la sociedad de Río Cuarto, o vamos, ¿qué es lo que es un canal? Y es un poco de todo, ¿no? Como lo es también la universidad. La universidad que desarrolla su actividad primordial, que es la académica, la docencia, la investigación, pero también la extensión, y el canal tiene que ser el reflejo de todo. Es un medio público. Empecemos ubicándonos en qué es un medio público. Y al haber decidido tener un canal en el aire, lo que hizo la universidad es aceptar una enorme responsabilidad y un gran desiguió. Este enorme esfuerzo que representa haber tenido el equipamiento, que fue producto de un esfuerzo conjunto a través de una política pública, de haber consolidado un staff de recursos humanos consolidados, con cargos de planta, que bueno, somos todos nosotros los que estamos aquí. Es decir, todo ese enorme esfuerzo está volcado hoy a ir generando un medio público para la localidad de Río Cuarto y su región. Y el esfuerzo está puesto en esto que decíamos, ¿no? Cómo cada día le proponemos a nuestra audiencia una nueva manera de mirar televisión, con contenidos propios que cada vez más reflejen y sean un espejo de la sociedad. Contenidos propios implica contenidos que tengan que ver con actores sociales, con la actividad que con la sociedad desarrolla la universidad, pero también con qué pasa dentro de la universidad, que es siempre una usina de noticias y una usina de acontecimientos. Hoy no concebimos la universidad pública fuera e interactuando permanentemente con la sociedad que la contiene, ¿no? Y bueno, todas esas cosas deben estar reflejadas. Y eso nos permite generar los nuevos desafíos. Hoy tenemos este magazine que se abre cada vez más a compartir en su espacio a los actores de la sociedad. Ayer veíamos a cantores, a médicos. De eso se trata. Que vienen, y de golpe vienen docentes, veces estamos nosotros. Y vos entendés de televisión, ¿sí? Que entiende de televisión es nuestra directora. Este programa se emite en vivo. Estamos atentos a lo que está ocurriendo en este momento en el anfiteatro. Los invitamos a la gente a compartir este emotivo izamiento de banderas que se está realizando en este momento en el campus universitario para darle inicio a los festejos por el 9 de julio. Al ver en el cielo, un águila guerrera Audaz se eleva en vuelo triunfar Azul, un águila guerrera El color del cielo Azul, un águila guerrera El color del mar Así que en ella se va a llorar ir a ti Junta de flecha, el audio rojo indica Mi forma espera al torturado sueño El ala es paño, el águila es bandera Es la bandera de la patria mía Del sol nacida que me ha dado Dios Es la bandera de la patria mía Del sol nacida que me ha dado Dios El ala es paño, el águila es bandera Para esta celebración del 9 de julio Me decía Claudia que es sin duda emocionante La música, la aurora, el pabellón flameando En nuestro campus universitario Y habla de esto de alguna manera Que la bandera esté presidiendo hoy Este día tan especial Habla también de qué significa este medio Que es la televisión pública Esto es un canal universitario Es frecuencia de televisión digital abierta Llega a todos los hogares en calidad HD Y la impronta regional, local Está siempre presente Y eso se trata en los contenidos También que proponemos de Duny Río Sí, bueno, es el primer año Después lo que se viene Es siempre seguir fortaleciendo Nuestra grilla de programación Nuestro equipo de trabajo Pensar permanentemente en la formación Y capacitación de nuestros recursos Para ir teniendo cada vez más Mejores posibilidades Para brindar contenidos de mejor calidad cada vez Y bueno, apuntar a que realmente Lo que decía antes Que nuestro canal público Se vaya consolidando Como un canal de Río Cuarto Como ya lo era Pero hoy en televisión abierta Y que verdaderamente sea un espejo Donde los riocuartenses Puedan verse Puedan ver sus temas Sus demandas Sus situaciones Sus proyectos Su vida cotidiana Que el canal represente Realmente la identidad De nuestra localidad Y de nuestra región Y que sabemos que de a poco Va logrando Este espacio Que la sociedad le está dando Que vamos entendiendo De qué se trata El canal universitario Que es el canal de todos Y que todas las voces Tienen lugar En Duny Río TV Sí Es un desarrollo Que se hace en el tiempo Sin duda Siempre el resultado Va a ser positivo Porque se luchó mucho Por poder tener medios locales Y no estar consumiendo Siempre medios Que no eran locales El impacto De estos medios nuevos Y de este esfuerzo Que se hace En la producción local No es fácilmente medible Es decir No lo podemos medir hoy Pero se va profundizando Y acrecentando En el tiempo Y no lo hacen saber El canal universitario Ya tiene una identidad En Río Cuarto Sí, sin duda No en vano Perduró en el cable Y sigue perdurando Más de veintipico de años Porque ya tiene Una identidad propia Es parte de un medio local Como lo son Los otros medios locales Y bueno Creo que nuestra responsabilidad Nuestro esfuerzo Está justamente En lo que vos decías En ir profundizando Nuestra grilla De programación Con producciones Que reflejen Tanto el quehacer Universitario Que es también El quehacer De la sociedad De Río Cuarto Y el quehacer Local y regional Y ahí está Puesto el talento La capacidad De los recursos humanos Que se han integrado A trabajar en el canal Y bueno Creo que es el festejo De todos y todos Nos tenemos que sentir Orgullosos De este año transitado Hemos pasado bien El año Nosotros que podemos Ver a diario Y comparar Y tener presente Los otros medios Universitarios Tenemos un súper aprobado Hay una televisión Universitaria Desarrollándose En todo el país Que es pareja Que tiene como Universidades públicas Los mismos objetivos Que logró Una televisión De calidad Porque técnicamente Estamos en condiciones Y sus recursos humanos Que se han incorporado Así lo demuestran Talentos con calidad Para llevar adelante Este desafío Y bueno Creo que a nivel país Somos un medio Más junto con el resto Que estamos haciendo Un enorme aporte A una comunicación Pública Con un nuevo escenario Que hay que defender Hay que profundizar Y hay que seguir batallando Para que pueda Cada vez más Tener mejores resultados Claudia Decíamos Claudia Tenemos un videito Para compartir Con la gente A propósito De este año Haciendo un raconto De todo Porque ha sido Fructífero Nuestro año de trabajo Hay mucho Para contar Para compartir Así que Queremos ver con ustedes Mostrarles De qué se trata Esto es Unirrio TV El staff Al que hacía referencia Claudia Hacemos un aportecito Chiquitito Para disfrutar Esto es Unirrio TV Si Unirrio TV Cumplimos un año y estamos felices Somos el canal de televisión de la Universidad Nacional de Río Cuarto Todos los días ponemos al aire la programación que vos elegís Información, entrevistas, reportajes, invitados Lo que pasa en nuestra ciudad y la zona está en la pantalla de Unirío TV Con cada propuesta queremos que se escuche la voz de todos los integrantes de nuestra comunidad Somos el canal de televisión de la Universidad Nacional de Río Cuarto Nuestro compromiso es con todos Sumamos contenido de interés social, cultural y educativo Porque merecemos una comunicación que sea útil y entretenida Jornada tras jornada pensamos en hacerte compañía de la mejor manera Por eso nos podés ver por la televisión digital abierta, por el cable local y por internet A través de nuestro streaming y de las redes sociales siempre estamos en contacto con vos No competimos, pero sí sumamos Cumplimos un año, empezamos a caminar Unirío TV, Televisión Pública Universitaria No competimos, pero sí sumamos Eso es, exactamente eso es Es sumar una voz más y una pantalla más a los medios riocuartenses Y eso, sumar, sumar y sumar Y también sumar internamente Cada día que pase a partir de ahora Nuevas desafíos, nueva programación, nuevos contenidos Tenemos equipo, muy buen equipo Tenemos ganas Tenemos una universidad que ha tomado esta decisión institucionalmente con mucha fuerza Hay proyecto y bueno, tenemos todo por delante para seguir cumpliendo con la sociedad de Río Cuarto y la región En ser un medio de todos los ciudadanos de esta región Felicitaciones, Claudia A ustedes Por este primer año El agradecimiento, por supuesto Lo tratamos de recordar siempre De esto no sería posible Este programa, que nosotros estemos acá No sería posible De no ser por este enorme equipo de trabajo que hay Y que tenemos puesta la camiseta del canal Y por eso podemos lograr lo que estaba diciendo Claudia Contenidos de calidad para toda la gente Gracias Claudia Bueno, gracias a ustedes y sigamos trabajando Por muchos años más Por muchos años más, pasaron nada más que uno al aire y 30 haciendo, bueno por 30 más vamos Gracias, Claudia No, gracias a todos